Últimas noticias de los Estados Unidos. Se promueve el comercio chino en territorio estadounidense. Amigos, bienvenidos a nuestro canal donde tenemos noticias de nuestro país hermano, Estados Unidos y del resto del mundo. Porque, ¿por qué no decirlo? Lo que pasa en Estados Unidos pasa en el mundo. Sin más preámbulos, vamos con los detalles de este análisis que se está realizando desde medios de comunicación internacionales sobre cómo es que se está tratando de promocionar el comercio chino dentro del territorio de los Estados Unidos. Y es que mientras la Comisión de Bolsa y Valores continúa señalando estándares de auditorías muy estrictos para las empresas chinas que cotizan dentro del territorio estadounidense, desde China, desde el partido, se ha estado reuniendo en privado con empresas de Wall Street para lanzar fondos de inversión de propiedad exclusiva en el mercado de capitales chinos. Los expertos, amigos, consideran, creen que lo que pudiera seguir ocurriendo es que Wall Street siga siendo un intermediario entre China y Estados Unidos mientras exista la posibilidad de seguir obteniendo ganancias. Examinemos un poco la información que presentan algunas agencias de noticias. Se señala, por ejemplo, que la empresa de inversión de Wall Street, Neuberger Berman, fue aprobada oficialmente por la Comisión Reguladora de Valores de China para convertirse en el tercer fondo mutuo de propiedad totalmente extranjera que opera en China. El acuerdo fue prometido por el Partido Comunista Chino durante una mesa redonda financiera privada entre China y Estados Unidos, que fue celebrada en internet en línea con ejecutivos de Wall Street recientemente. Lo cierto, amigos, es que se han estado lanzando advertencias y se ha señalado que se pudiera prohibir la negociación en unas 270 empresas relacionadas con China a principios del año 2024 si no se permite a la autoridad estadounidense auditar a las empresas de auditoría chinas. Y las acusaciones, amigos, contra Wall Street de diferentes personas han sido bastante severas, pues lo que hacen es vincular a Wall Street con un posible apoyo al gobierno chino. De hecho, Mike Son, un asesor de inversiones privadas con residencia en Estados Unidos, indicó que la mesa redonda financiera china-Estados Unidos es un acto de apoyo prácticamente de Wall Street a Beijing. Ha señalado además que el capital busca beneficios especialmente en una economía libre y los actores de Wall Street actuarán inevitablemente como intermediarios en su propio beneficio. Otro experto, Frank Tsai, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Carolina del Norte, también ha hecho una observación similar y en una entrevista que le hicieron recientemente a través de un medio de comunicación estadounidense, dijo que esa mesa redonda privada no era la primera vez que los ejecutivos de Wall Street y los reguladores del Partido Comunista Chino presuntamente se habrían confabulado. Wall Street dijo, y escuchen esto, ha estado apoyando financieramente a China durante años y lo ha blanqueado en Occidente. Hasta aquí, amigos, este reporte informativo. Nos interesa muchísimo que dejen sus comentarios, sus opiniones sobre esta información, que además son sumamente valiosos para nosotros. Hasta una próxima oportunidad.